Andando, andando, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me torre y dura, y yo sé perderte, nos dejamos, hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha depresión, le hago caso al corazón, y me vuelvo, por volver, y volver, y volver, y volver, y volver, a tus brazos, volver, y llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, y volver, y volver, y volver, y volver, ¡Vale, pues! ¡Hostia! ¡A todos los pregos nos tomamos hoy, coño! ¡Sí, Sansa con el Little Pippo! Nos dejamos, hace tiempo, hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, ¡Uy, dale, hostia! Y me muero, y volver, y volver, y volver, y volver, y volver, Bueno,ego, alberio, a tus brazos al of eclipse, y SECRETARY SPEAKER 1 ¡Volver, y volver, y volver! ¡Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, ¡Volver, no volver, volver! ¡Gracias!